El suelo es la delgada piel que cubre el planeta, es el que produce los alimentos y por lo tanto se ha convertido en un recurso estratégico para todo el planeta. Siempre hay que mirar a la biodiversidad como que tiene múltiples efectos, desde la regulación del agua, desde la polinización, desde el mantenimiento de las sales en profundidad y que no lleguen a la superficie, mejorar el drenaje, mantener la vida en el suelo. Es múltiple, eso que a veces es muy difícil medirla en pesos, pero eso también le corresponde al gobierno mirarla en el largo plazo. Argentina tiene el privilegio de tener los mejores suelos del mundo, la mejor calidad de los suelos, por lo tanto tenemos un rol estratégico como país productor de alimentos. Y más en una provincia como esta, donde se ha desmontado tanto, ha avanzado la agricultura, hablamos de agriculturización y también de sojización, porque dentro de un tiempo vamos a tener un mar de soja con algunas islas de maíz, trigo, pecan, como tenemos nosotros, así que hay que tratar de conservar al máximo posible, meterle más biología a la agronomía y más agronomía a la biología. Nosotros creemos que, digamos, la participación de los productores es un elemento básico. Hay mucha información técnica, pero el corto plazismo a veces nos está ganando y generalmente faltan políticas y su implementación pensando en el largo plazo. La sociedad es la que, digamos, impone que a estos temas se le den importancia, se le dé tratamiento, se le dé consideración. Parece como que el suelo no grita, el suelo no llora, el suelo no hace piquetes, puede esperar y a veces lo castigamos demasiado. El problema es cuando llegamos a los puntos de no retorno. Lo importante es recorrer los campos, mirar el suelo, mirar las plantas, mirar la vida del suelo, las lombrices, los ácaros, la velocidad de descomposición de la materia orgánica y consultar a los profesionales de la zona. Y yo diría que el rol de la educación en conservación de suelos desde la más temprana edad es fundamental. Es un tema de toda la sociedad. Yo creo que el cuello de botella no pasa por la información técnica, pasa por las decisiones políticas. El proceso de recuperación a veces lleva mucho tiempo, pero es posible. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.